Dicen por ahí que grita en sueños, llamando a su padre. ¡Avaz, qué tipo más miserable! No somos quienes para juzgarlo. ¡Claro, por supuesto que sí! Si nuestro señor se ha vuelto loco, querría saberlo. ¡Shh! Buenas noches. Agua. ¡Claro! Siéntate. Muchas gracias. ¿Qué te trae por aquí, anciano? Compadeced a Abaz, mas no os burléis de él. Ha sido huérfano casi toda su vida. Avergonzado del legado de su familia. Ansía desesperado el poder, porque se ve impotente. Es nuestro mentor. A diferencia de Al-Mualim o Altair, no nos ha traicionado. ¡Tonterías! Altair no era ningún traidor. Fue expulsado. Injustamente. ¿Eres... eres tú? Había oído rumores, pero no me los creía. Me pregunto si podría hablar en persona con Abaz. Ha pasado mucho tiempo. Imposible. Los fedallines de Abaz nos mantienen fuera del castillo. Menos de la mitad de los guerreros son asesinos de verdad. ¿Y por dónde empiezo? Por nosotros. Matadlo. Matadlo ya. ¿A qué estáis esperando? Estúpidos. ¿Os ha embrujado? No.